El presidente de China, Xi Jinping, se reunió con la presidenta de Tanzania, Samia Suruhu Hassan. Ambos líderes acordaron profundizar aún más la Asociación Estratégica y de Cooperación Integral China-Tanzania y proporcionar beneficios más tangibles a ambos pueblos. Este año se celebra el 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. El presidente Xi también conversó con su homólogo de Zambia, Hakain de Hichilema. Los dos mandatarios se comprometieron a trabajar conjuntamente en la modernización de las dos naciones y fomentar que más empresas chinas inviertan en Zambia. Los tres líderes fueron testigos de la firma de un memorando de entendimiento sobre el proyecto de revitalización del ferrocarril Tanzania-Zambia. Durante la cumbre 2024 del FOCAC, que tiene lugar en Beijing del 4 al 6 de septiembre, el presidente chino Xi Jinping ha mantenido conversaciones con su homólogo mozambiqueño, Filipe Jacinto Inyushi. El mandatario chino ha afirmado que China está dispuesta a ayudar a Mozambique en su industrialización y diversificación económica. El líder mozambiqueño ha destacado que su nación espera aumentar la cooperación en comercio y seguridad con China. Al reunirse con el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, el presidente Xi ha subrayado la inquebrantable amistad de hierro que mantiene en ambos países y ha manifestado que China apoya a Etiopía para aprovechar su fuerza como centro de transporte regional en África. El primer ministro, Abiy Ahmed, ha elogiado las inversiones de las empresas chinas que han contribuido significativamente al desarrollo económico y social de Etiopía. CGTN en español.